Se trata de la tablase y el orfelinato, que favorecerán a quienes residen en los barrios Oriente, Sector Brisas, El Jardín, Balcones del Jardín, Las Granjas y San José, la cima número 2. Las uvas son espacios para el encuentro, el deporte, la cultura, la educación y el entretenimiento construidos alrededor de los tanques de almacenamiento de agua potable de EPM. Actualmente están en funcionamiento las uvas de la Esperanza del Barrio San Pablo en la Comuna 1 y Los Sueños en el Barrio Versalles de la Comuna 3. Están abiertas las licitaciones para la construcción de las uvas San Cristóbal por Benil Popular y Santo Domingo y en este momento se encuentran en pleno desarrollo las obras de la uva del Sol de Oriente en la Comuna 8. En total serán 20 de estos espacios y están en ejecución 18.